Un día cualquiera en la historia con un cuerpo inmortal Sé que me levantaré, oh sí Increíble dice la ciencia, pero nada es imposible Para todo aquel que cree, no, no ¿Cómo será ese cuerpo? Me preguntan los que dudan En verdad yo no lo sé, no, no, no Pero claro está escrito que cuando él se manifieste Le veré tal como es A veces las pruebas me abaten Y casi he hecho a correr Pero las pruebas del presente no son nada comparables Con la gloria que tendré A veces las pruebas me abaten Y casi he hecho a correr Pero las pruebas del presente no son nada comparables Con la gloria que tendré Cuando yo sea levantada Cesarán todas las luchas que hoy sostengo aquí Pero sí Pero en lo que Cristo viene Sé que él me probará Para ver si le soy fiel A veces las pruebas me abaten A veces las pruebas me abaten Y casi he hecho a correr Pero las pruebas del presente no son nada comparables Con la gloria que tendré A veces las pruebas me abaten Y casi he hecho a correr Pero las pruebas del presente no son nada comparables Con la gloria que tendré A veces las pruebas del presente no son nada comparables A veces las pruebas me abaten Y casi he hecho a correr Pero las pruebas del presente no son nada comparables A veces las pruebas del presente no son nada comparables Con la gloria que tendré Pero las pruebas del presente no son nada comparables Con la gloria que tendré Pero las pruebas del presente no son nada comparables Con la gloria que tendré Pero las pruebas del presente no son nada comparables Con la gloria que tendré Con la gloria que tendré